Bien pues, con la abogada Emilia Bañuelos, la abogada de nuestra comunidad, seguimos aquí en este julio del 2013, que se va a empezar a analizar, se va a empezar el debate ya en el comité seguramente en el pleno de la Casa de Representantes, dominada por republicanos y que las expectativas no son tan halagadoras, el panorama es difícil al rechazarse por parte de los representantes, pues, esa propuesta aprobada en la Cámara de Senadores. Ahora, Emilia, ¿qué se puede hacer para influir, para repercutir, para ablandarles la cabeza, para ablandarles el corazón a estos extremistas de la Casa de Representantes? Mira, primeramente, yo siempre soy muy positiva, yo miro esas cosas y han sido muchos años de que se ha habido rumores de que va a haber una reforma, de que va a haber cambios, o sea, los Dreamers, el Dream Act, desde hace muchos años. Entonces, en una manera u otra, yo siempre trato de mirar las cosas de cómo va ahora, ¿qué? ¿qué sigue? ¿verdad? Ahora, ¿no vamos para adelante o no vamos para atrás? Básicamente, el punto que aquí quiero que la gente no se desesperen, primeramente, nadie debe irse de los Estados Unidos, porque mucha gente estaba esperando que si va a haber una reforma, sí o no. Esas cosas toman tiempo, les he mencionado a ustedes que esas cosas toman tiempo en la política, y yo, en realidad, yo no esperaba ninguna decisión formal en la reforma, yo pensé que después de septiembre, antes de diciembre, ese es el tiempo que yo más o menos digo que va a pasar, que vamos a tener algo ya finalizado, o algo que podemos decirles, ¿sabe qué comunidad? Eso es lo que tienen que hacer. Pero ahorita, hoy más que nunca, en los últimos 20 años, en los últimos 30 años, en la última ley del 86, la gente tiene que activarse, y no es que sean, yo soy un activista, no, no, básicamente tienen que, en ese punto, participar. Recuerden que Estados Unidos está compuesto de leyes que están hechas por el pueblo y para el pueblo. Eso quiere decir que si la gente, los inmigrantes, no cuentan sus historias, y la gente que los apoya no cuenta sus historias, y no podrán saber lo que están sufriendo, sin permisos de trabajo, las deportaciones, si no llevamos eso a nuestros representantes, en los Estados Unidos, en la Casa de Representantes, entonces definitivamente no va a haber suficientes votos para pasar una reforma. Les recuerdo que en la Casa de Representantes hay gente que está apoyando la reforma, hay gente extremista, como dijo Luis, de que no quieren la reforma, pero no son una mayoría, entonces ahí va a haber negociaciones, va a haber discusión, y ahí es donde ustedes, y cuando les dicen, llamen a su representante, visiten a su representante, aquí en Phoenix, aquí en Flagstaff, en donde quiera que ustedes lo estén viendo, por lo más aquí en Arizona, por todo Estados Unidos, el tiempo, la llamada, es de hoy hasta septiembre. Hacer esas visitas a sus congresistas, contarles cómo es que el hijo no puede hablarle a su papá o su mamá, que son ciudadanos, los hijos no puede hablarle a su papá, las historias de cada persona que sale de su casa sin saber si va a regresar en la tarde, porque lo agarra la migra, todas esas historias, tenemos que poner presión, básicamente. El pleito sigue, y esta batalla la podemos ganar, esta guerra se puede ganar, pero si la gente no hace nada, si la gente no hace las llamadas, si la gente no visita, si no, aquí es muy importante, y Luis, la manera que yo lo conocí hace muchos años, es que eso fue la manera que nos conocimos, yo y Luis, que fuimos a Washington, y fuimos a las puertas de cada senador, de cada representante, para decir que pasaran leyes de inmigración favorables para los inmigrantes, y ahí es donde va, obviamente, si ustedes quieren un millón de dólares, o mucho dinero, y quieren darle a un político, pues ahí es donde va a ser su trabajo por ustedes, pero aquí lo que estamos hablando es, se puede decir, una revolución civil, y que no violencia, para poder, en ese punto, que las historias, y que cambien, no necesitamos todos, más del 50%, entonces, la reforma vive, la reforma sigue, tenemos una oportunidad para asegurar que sea una buena ley, y ustedes, es muy importante que se comuniquen con sus representantes de Arizona, igualmente, ustedes, no nomás ustedes, todos los mismos de sus familias, sus familiares, tienen que, ya sea, llamar, email, escribir, fax, o sea, lo que puedan hacer, para visitar esas oficinas, y convencerlos a ellos, no a todos, hay unos que no van a poder convencer, y dicen, esto qué, no hay problema con eso, pero, es muy importante, Luis, enfocar a la gente, que, o el trabajo, en los siguientes 60 días, va a ser, lo que va a hacer, o va a matar la reforma de migración, entonces, yo pienso que los siguientes 60 días, son críticos, y es por eso que, me urge, darles a ustedes esa información, que no pierdan las esperanzas, que, hay cosas buenas, si estamos en el siguiente video, vamos a hablar de lo bueno, que ha pasado, hay muchas cosas buenas que han pasado en los últimos días, y vamos a hablar acerca de esto en el siguiente segmento. Así es, Emilia, entonces, aunque este segmento todavía no está muy largo, de todas maneras, pues, está cómodo para poder continuar, pero vamos a cortar, porque lo queremos hacer todavía más digeribles, que tengan paciencia todos nuestros cibernautas, y la gente que nos está, tenemos muchos seguidores ya en el internet, y sobre todo, tienes ya muchos fans también, que están, pues, comunicándose con nosotros a través del Facebook, y de otras partes del internet, en el YouTube, haciendo preguntas, y eso, vamos a continuar en el siguiente segmento, en el tercero de esta serie, pero danos, antes que nada, tu número de teléfono y el domicilio. Bueno, mi teléfono es 602-841-4100, y la división es 6816 Norte 27 Avenida, estamos por la 27 Avenida en la Glendale, en Phoenix, Arizona, y pueden ustedes también, básicamente, la mejor manera de comunicarse conmigo es por vía de e-mail, que es, pueden ustedes hacer sus preguntas, también pueden ir a la web page y pueden ustedes hacer ahí la información. A ver, dales también el correo electrónico. Pueden ir a hacerlo en emilia, emiliabañuelos.com, ese es el mejor correo. Ok, entonces, y el teléfono, repítelo otra vez. 602-841-4100, 602-841-4100. Ok, perfecto, entonces, continuamos en el siguiente segmento, porque también los Dreamers tienen mucho que ver en esta lucha. Muchísimo. Ok. Ok.